Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys Y hoy volvemos con un nuevo vídeo Y esta vez vengo a traeros una polémica que está habiendo últimamente con el modo creativo Y es que hay muchísima gente que está de un lado y otras de otro Porque un supuesto filtrador que ha aparecido ahora, que no es muy popular Ha dicho que se ha filtrado que el modo creativo se retrasa hasta el día 10 de mayo Pero hay gente que dice que esto es completamente falso Así que vamos a estar viendo todo esto que ha ocurrido Así que si queréis ver todo lo que traemos en el vídeo de hoy No os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis Y vamos a comenzar con el vídeo de hoy Para comentar con todo esto, aquí tenemos al filtrador, supuesto filtrador llamado Insider Gaming Que ha puesto exclusiva la temporada 10 de Fall Guys, se lanzará el modo creativo en mayo Y ha puesto un artículo y os voy a enseñar lo más importante que hay Su artículo pone que si estás actuando de Fall Guys ya sabrá que el modo creativo Conocido por algunos como el editor de niveles Ya se ha confirmado para lanzarse como parte de la actualización de la próxima temporada ¿Esto es verdad? Sin embargo, hablando con las fuentes Logramos señalar que el lanzamiento de la temporada 10 de Fall Guys Con la introducción del modo creativo Será el 10 de mayo de 2023 Como siempre un día más o menos Con esas fechas debido a la diferencia de zona horaria La fecha puede parecer un poco tarde para la que esperan los jugadores Pero se entiende que la actualización se retrasó internamente Un poco desde fines de abril Pero claro, la gente está preguntando que qué fuente ha usado para esto De dónde saca toda esa información Y si esto de verdad es verdad O sea, hay gente diciendo que Miami le ha confirmado esto Vamos, básicamente no sabemos de dónde ha sacado este tío la información Y si esto es verdad Varios filtradores han opinado sobre esto Sobre todo, aquí tenemos el mensaje de Muffin Es una filtradora de Fall Guys que filtra muchísimo contenido Y que sí que es bastante más de fiar Y este es el mensaje que ha puesto Ya que la gente me pregunta sobre esto, aquí está mi opinión Que ha hablado con el autor del artículo, Tom Y parece digno de confianza Él dice que su fuente para esto ha sido correcta hasta ahora Si hubiera otro retraso, explicaría la falta de información Y la exageración de Mediatonic Por lo que parece ser que Muffin sí que confía En este filtrador y sobre su información Y que esto explicaría que Mediatonic no esté dando nada de información sobre la temporada Y mucho más Por lo que puede ser que esto confirme que de verdad sale el 10 de mayo Pero hay otro filtrador que dice lo contrario Este de aquí que es Fall Guys Leaks and Content Updates Infos También es muy de fiar Uso muchísimo de su información para vídeos Este filtro un montón de cosas de la temporada 3 Y muchas de la temporada 4 Por lo que vamos a ver su mensaje No, esto no es información real Nada apunta hasta un retraso de mayo todavía Solo tenemos dos informaciones El temporizador del juego Que apunta al 25 de abril Una fecha de compra restante actualmente sin usar Que finaliza el 27 de abril Sin embargo no confirma dicha fecha Por ahora esta es una noticia falsa E incluso si fuera real ¿Por qué Mediatonic pondría un temporizador en el juego? ¿Se van a retrasar la temporada nuevamente? No tiene sentido Por lo que él no confía en este filtrador Y dice que lo que dice es mentira Y que por ahora lo único que sabemos Es que sí que va a salir el 25 de abril Pero bueno yo tampoco os puedo decir mucho más Yo sigo creyendo que será el 25 de abril Porque sería un poco raro Que lo hubieran retrasado así de repente Pero tendremos que ver Si este filtrador de verdad tiene razón o no Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis de darle like Y de suscribiros al canal si aún no lo estáis Ponedme en los comentarios Si pensáis que seguirá siendo el 25 de abril O que se ha retrasado hasta el 10 de mayo Y así que sí Nos vemos en un próximo vídeo Ah 10 de todos Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias a los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto miembros este mes Así que recordad que podéis volver a los miembros Por solo 0.99 Pulsando el botón de unirse Que está lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas en el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.